Pues se casaron Vicente Fernández y Mariana. Las cámaras estuvieron allá. Ya son marido y mujer. Mariana González ya es oficialmente parte de la familia Fernández al unirse en matrimonio civil con Vicente Fernández Jr. y recibir la bendición de un sacerdote en una espectacular ceremonia realizada en el exclusivo salón de eventos Hacienda La Venazusa en Zapopan, Jalisco. Las primeras en llegar a la boda fueron Alejandra Fernández y Doña Cuquita Barca. ¿Qué significa ya que su hijo, la cuarta boda, esta es la buena Doña Cuquita? Pues esperemos que sí, si no, pues vamos para adelante. Pues que ya sea el último. Que ya, que ya se calme. La segunda en llegar fue Camila Fernández, acompañada por su esposo Francisco Barba. Pues mira, que a Mariana también la queremos mucho y que me cae re bien, la verdad. Y sé que van a ser muy felices. Minutos antes de dar el sí, el novio quien llegó vestido de charro, elogió a su ahora esposa de esta manera. Estoy muy feliz de compartir mi vida con ella y es una de las etapas más bonitas que me ha tocado vivir. La cámara de ventaneando también captó las llegadas de Alejandro Fernández, Alex Fernández Jr. y la flamante camioneta de la novia, que por cierto fue regalo de Gerardo Fernández. Aunque la boda estaba vendida a una televisora de Estados Unidos, los novios permitieron el acceso a momentos claves de la ceremonia civil, en la que el retrato de don Vicente Fernández ocupó un lugar al lado de su hoy viuda. Y así captamos cuando los novios firmaron el acta matrimonial. También cuando Alejandro Fernández y su novia Carla Laveaga estamparon su firma como testigos. Y hasta el embarazoso momento que vivió la novia cuando casi se cae al ser acompañada por su papá rumbo al altar. Pero sin duda, uno de los momentos más emotivos fue el espectáculo de drones con el que desde la orilla del lago, todo mundo se conmovió al ver en el cielo la imagen de Vicente Fernández y al final los nombres de los novios. A la hora de la fiesta, la pareja saltó a la pista, aunque el momento con el que todo mundo se conmovió fue cuando el mayor de los potrillos bailó con su madre, Doña Coquita Barca. La boda se prolongó hasta altas horas de la noche, durante la cual estuvieron presentes personalidades como Edwin Luna, Saúl el Jaguar y Francisco el Gallo Elizalde. Para Ventaneando con información de Alex Martínez. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.